Hola, ¿cómo están? Vamos a dar inicio al nuevo curso donde vamos a desarrollar un CRUD con MongoDB. ¿Qué tecnologías vamos a utilizar? Vamos a utilizar el modelo vista controlador. Vamos a utilizar plantillas EJS junto con Bootstrap 5 en su última versión. Vamos por parte. ¿Qué es lo que necesitamos para obtener todo esto? Primero tener instalado Node.js y luego tener instalado MongoDB. En el canal hay un video donde explico cómo instalar MongoDB y un cliente MongoDB Compass. Y aparte en este video hago una introducción a lo que es una conexión a la base de datos MongoDB utilizando Mongoose. Además, mostramos las operaciones típicas de un CRUD, por supuesto que sin una interfaz gráfica, que es lo que vamos a hacer en este pequeño curso. Para los que quieran profundizar más sobre estos temas, en el canal hay dos listas de reproducción. Una con un curso que tiene estos videos donde abordo el tema de MongoDB desde cero. En este caso utilizo solamente la consola de comandos. No utilicé ningún cliente. Pero abordo los temas de que es una base de datos, documentos, colecciones en MongoDB. El otro curso que les recomiendo es Node.js desde cero. Aquí pueden ver toda la lista de reproducción donde está la instalación básica, los paquetes, todos los temas de cero. Cómo conectar a bases de datos MSQL. Y en el último está también este video que les decía de cómo utilizar Mongoose y cómo conectarnos a una base de datos Mongo. Entonces, luego de tener instalado MongoDB y Node, ya podemos realizar este CRUD. Muy bien, ¿qué es lo que vamos a obtener? Vamos a tener una interfaz gráfica. Ahora vamos a utilizar pocos campos con el objeto de aprender cómo implementar el modelo Vista Controlador para crear aplicaciones. Entonces tenemos una simple interfaz. Vamos a poner cualquier nombre para cargar un alumno. Ponemos cualquier nombre y cualquier edad. Presionamos el botón y va a realizar un alta. Perfecto, lo realiza OK. La primera operación es de mostrar todos los registros. Vamos a editar, presionamos en cualquiera de los botones y va a abrir una ventana modal con Bootstrap 5. Entonces lo que hace es capturar los datos de la tabla. Vamos a realizar cualquier modificación. Le vamos a quitar el apellido. Vamos a cambiar la edad, le vamos a poner 27. Presionamos actualizar. Y realiza los cambios correctamente. Por último, la operación de eliminar o borrar. Vamos a seleccionar acá. Y lo elimina correctamente. Porque captura el ID de la tabla. Ahora les voy a mostrar un poquito cómo es la base de datos. Muy bien, acá tenemos MongoDB Compass. El cliente de MongoDB. Esta es nuestra base de datos. Se llama alumnoDB. Y tenemos una colección que se llama alumnos. Acá podemos ver los documentos. Que son los que están reflejados en esta interfaz gráfica. Entonces podemos ver acá cómo, a medida que realizamos operaciones, se van reflejando aquí. El uso de paquetes de Notime va a ser muy pequeño. Vamos a instalar pocos paquetes para que se entienda cómo realizar este tipo de aplicaciones. Entonces, comenzamos. Muy bien, vamos a comenzar. Vamos a cualquier carpeta en nuestra PC. En este caso voy a crear una carpeta. Le voy a poner crude-mongoDB. Arrastramos la carpeta a Visual Studio Code. Vamos a abrir una terminal de comandos. Vamos a crear un nuevo proyecto con el comando npm init-y. Para darle yes a todas las opciones. Perfecto, ya tenemos nuestro proyecto. Se crea el archivo package.json. Que no tiene ningún módulo. Voy a limpiar la consola. Y ahora sí, vamos a instalar los tres paquetes necesarios. Vamos a poner npm install. Vamos a utilizar express, mongoose y la plantilla ejs. Ahora vamos a crear la estructura de nuestro proyecto. Vamos a crear las carpetas. La primera va a ser controllers. Luego viene el modelo. Vamos a crear una carpeta public para nuestros archivos CSS y de JavaScript. Adentro de public vamos a crear dos subcarpetas. Una le vamos a poner CSS y otra JS. Seguimos creando las carpetas. Ahora vamos a poner una de rutas. Routes. Una carpeta para las vistas. Y vamos a crear dos archivos. Nuestro archivo principal para nuestro servidor local. App.js. Y nuestro archivo para la conexión a la base de datos. Db.js. Bueno, vamos a arrancar. Vamos a poner, vamos a requerir a express. Vamos a crear una constante app. Invocando express. Esto lo hicimos en infinidad de videos cuando creamos otro tipo de proyectos. Ahora vamos a setear el motor de plantillas. Lo hacemos con app.set. Y ponemos que el motor de plantillas va a ser ejs. Así, de esta manera. Como vamos a capturar datos de los inputs y los vamos a pasar y vamos a utilizar el formato JSON para trabajar en tanto en la creación, en la edición. Vamos a poner las configuraciones clásicas de URL encoded y JSON. Vamos a setear nuestra carpeta public donde vamos a poner nuestros archivos que vamos a necesitar. Para los que quieran ver al detalle de algunos de estos conceptos, por ejemplo, acá. El que dice cómo seteamos la carpeta public. Eso lo explico en este video. En el número 13 de la lista de reproducción Node.js desde cero, explico el tema de los archivos estáticos. Al detalle, para los que quieran ver, creando un nuevo proyecto donde vemos distintas opciones para crear esta carpeta y cómo es que se configura con Node. Muy bien, vamos a hacer una prueba con app.listem. Vamos a usar el puerto 3000, una función flecha. En este caso, no vamos a utilizar los parámetros de request y response. Solamente vamos a poner un mensaje por consola. Vamos a ir guardando. Vamos a limpiar la consola aquí. Muy bien, estuve escribiendo todo el código en el archivo db.js. Simplemente lo cortamos y lo pegamos acá porque va todo en app.js. En db viene la conexión a la base de datos. Vamos a guardar todo. Y ahora sí, vamos a poner Node.mon.app. Vamos a presionar acá, control click. Y esto está funcionando correctamente. No hemos puesto ninguna ruta, pero podemos hacer una ruta de prueba. Vamos a poner app.get. Vamos a poner para la ruta raíz. Vamos a poner esto simplemente que cuando apuntemos a la ruta raíz, nos responda con un hola mundo. Vamos a guardar. Automáticamente reinicia los cambios. Recargamos. Y correctamente nos dice hola mundo. Quiere decir que nuestra aplicación se está ejecutando correctamente en el puerto 3000. Entonces, en el próximo video vamos a ir configurando nuestro controlador, nuestro modelo. Vamos a crear una simple base de datos. Se va a llamar alumno-db. Luego la colección alumnos. Y vamos a insertar documentos. Obviamente lo vamos a hacer. Vamos a insertar algunos ejemplos de prueba desde este cliente, MongoDB Compass. Pero todas las operaciones las vamos a realizar con nuestra aplicación. Entonces, nos vemos en próximos videos. Muchas gracias. Chau. 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 Chau.